Luis Miguel Mercedes, quien es el abogado defensor de Plácido Martínez, denunció este martes una supuesta persecución contra su defendido. De acuerdo al licenciado, está siendo asediado por miembros de la Policía Nacional. Recordamos que Martínez está en medio de un proceso legal luego de que presuntamente fue encontrado rogando en una finca y alegadamente los propietarios de los terrenos le amarraron y torturaron. Todo el pueblo de San Francisco de Macorís y el país conoce el caso de Plácido Martínez, un joven que fue víctima de actos de tortura introducido a una finca por unos imputados que actualmente se encuentran en el proceso, en el expediente. Ya hemos denunciado en otra ocasión que en audiencia en la corte de operación, ese joven fue víctima de persecución policial y así lo denunciamos. Para el día de hoy, ese joven nuevamente tenía audiencia de manera sospechosa. Fue arrestado ayer por la autoridad de San Francisco de Macorís. No queremos que ese joven aparezca en el día de hoy o en el día de mañana con un expediente, ya que la persecución policial es continua en contra de ese joven por tratarse de personas con mucho poder político y económico. El video en que se puede apreciar a Martínez amarrado de un árbol, luego de que presuntamente fue sorprendido robando en una finca de este municipio, se hizo viral a finales de febrero del año pasado. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.